La escuchamos entonces con mucho placer. Con todo placer. Dulce mi niña, dulce mi diosa Ven cariñoso a tu ser Estar quisiera entre tus brazos Ande que terente se ta y me A pujarero y a sirentilpe De pucabulpeta se añoa Ay me en decreta, ay me en decupe Alma cuarele taña pensar Las flores de mi jardín Irbalan dicha y amor Para que juntos gocemos Trenuras de una pasión Las horas serán idilio Muy linda yo vengo hará Y olvidando los martirios Callado hace campar Dulce mi niña, dulce mi diosa Ven cariñoso a tu ser Estar quisiera entre tus brazos Estar quisiera entre tus brazos Ande que terente se ta y me A pujarero y a sirentilpe De pucabulpeta se añoa Tainan de jere ta y me en decupe Alma cuarele taña pensar Las flores de mi jardín Irbalan dicha y amor Para que juntos gocemos Trenuras de una pasión Las horas serán idilio Muy linda yo vengo hará Y olvidando los martirios Dayav agshikamba